¡Bien, chasco! Y no es que se descoció, no tiene más gajos, ni nada, es nada. ¿Ahora no? ¿Bote a tierra? Sí, no, no. Ah, no lo vi, estaba detenido. ¡Bieti, corazón! ¡Gol! 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 ¡Bosca! A los 24 minutos, en su venta, la primera, Lucas Beatriz. Dice dos cosas, que Boca le está ganando a Racing por 1 a 0, y que Boca es el único líder que tiene campeonato. Primero vamos a ver la jugada. Ahí comienza el tramado ofensivo de Boca, la apertura desde el medio hacia la izquierda. Beatriz va buscando posición, recién va llegando a la media luna. La defensa de Racing se mete atrás y Beatriz resuelve con una genialidad ese intento de achicar de todo el bloque defensivo. Levanta la pelota, corriéndola, acomodándola para el otro lado, para su derecha. De largo Kais y de largo todo Racing. Después del pique, tiene una definición espectacular, inalcanzable para Zaja. Un golazo de Beatriz, que además de tener un significado estadístico, tiene una importancia emocional para Boca, y especialmente para Beatriz, después de volver de una grave lesión. Un golazo. Chávez que estaba jugando a la pelota sobre, y en el sector izquierdo. De lo mencionaba cuando arrancaba, es el cuarto gol que le mete en su carrera. Siete partidos, cuatro goles. Y algunos empiezan a comparar. El regreso de Beatriz, que mete el gol al igual que Palermo. Recuerda cuando le metió a River. Santander, Racing. Ya estaba llegando el centro, por la traquería Brandi, y el Chasoté, el segundo gol. Bien, Racing necesita un cambio, pero no hay nada más que el cambio que acabamos de decir. Boca, por línea de auto. Necesita un cambio en la actitud. Vamos a ver otra vez la jugada del gol. Muy bueno lo de Sánchez Niño. Sensacional lo de hoy. Todos en el banco dijeron, qué golazo, Boca con este resultado, el puntero absoluto. No fue un centro de Sánchez Niño. Fue un pase. Y todo lo que hizo Beatriz fue perfecto. Muy creativo, además. En ese toque, acomodando la pelota para su derecha y pasando de largo toda la defensa rival. Qué buen encuentro entre Beatriz. Y, perdón, entre Landi y Chasoté. Allí aparezca. Con el número 9, Gabriel Auche. Se va a retirar con el 19, Lucas Castro. Y con el número 7 va a la cancha Federico Santander. Se retira con el 37, Pablo Caballero. Bien, recordemos que todavía puede hacer un cambio el equipo local. Ahora estoy hablando de Racing. Y dos que puede hacer el señor Falsioni. No, no, cuando faltan 15 minutos.